¿Qué es la plataforma de Matific? Por su página de Contáctenos, les comenté del proyecto que quería realizar con los niños de la comunidad de Suba y pues como respuesta a ellos les agradó muchísimo el proyecto y pues me concedieron unas licencias gratuitas para que pudiéramos accesar a todas las actividades de la plataforma. Con la profesora Diana nos estamos comunicando semanalmente y estamos diciendo qué temas estamos viendo en la clase del salón. Entonces estamos trabajando decimales. Entonces la profe busca dentro del programa cuáles son los ejercicios puntuales para trabajar decimales de una manera práctica, lúdica, divertida. Matific es una plataforma en la cual tú puedes encontrar juegos que llevan todo el concepto de las matemáticas a una forma más práctica de hacerlo. Y de esa manera también ellos ven la matemática de una manera real y también divertida. Como ustedes observan pues es una motivación grande del asistir a este lugar por los computadores, por el programa. Hemos visto un beneficio grande y es que los chicos han aprendido a ver la matemática desde otra manera. Lo que hacemos allá es abrir la página, poner una contraseña y empezamos a jugar unos juegos matemáticos. En esos juegos aprendemos mucho de matemáticas. Cada una semana ahí vamos a hacer, a reforzar nuestros conocimientos sobre la matemática, aprendiendo a multiplicar, sumar, restar y a veces a dividir. Los chicos se sienten supremamente motivados al utilizar los computadores. Se sienten motivados de venir a clase porque van a hacer cosas distintas. Se sienten motivados porque pueden ver la matemática en forma de juego. Entonces somos ganadores, definitivamente. Me encanta el proyecto de Matific porque los niños pueden acceder a los computadores. Algunos no tienen los recursos para tener computador en la casa. Entonces este es un espacio donde ellos pueden interactuar con la tecnología, pueden empezar a tener el dominio del computador. Y también pueden evidenciar que el internet no solamente es utilizado para diversión, entretenimiento, sino que también hay una diversión más sana que es la matemática y el inglés. Muchas otras herramientas que ellos están conociendo a través de estos cursos en el Punto Vive Digital.